¡Arriba loco a todo el mundo! ¡Venga! ¡Arriba loco a todo el mundo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Luis el nuevo! ¡Venga la escoba! ¡Aquí tengo yo de Derellano! ¡Aquí tengo yo de Derellano! ¡Venga la escoba de Derellano! ¡Yo soy la escoba de Derellano! ¡Que me conecta todo yo de mano! ¡Yo soy la escoba de Derellano! ¡Ni madre mi cantabera va a llevar! ¡Todo suelo de hermano! ¡No te tengo que verlo de un modo que no hace la madre! ¡Yo tengo suelo un bien! ¿Qué? 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 Y mira, tío, que se me ha explicado lo que iba a diseñar, ¿no? Y mira, tío, que se me ha explicado lo que iba a diseñar, ¿no? Y mira, tío, que se me ha explicado lo que iba a diseñar, ¿no? ¡Tiempo! ¡Muchos días a todos! Ok. Fuentes. Tres. 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 ¿No quieren? Tres, dos, uno. Señor, ayuda a diseñar, ¡muchos días a diseñar también!